En nuestro segmento Lugares en Boga, les vamos a presentar una nueva opción de visita cultural en Cuenca. Se trata del Museo Itinerante Santo Hermano Miguel. Los invitamos a conocerlo a continuación. La Arquidiócesis y la Alcaldía de Cuenca, en conmemoración de un aniversario más del fallecimiento del hermano Miguel, aperturaron en la curia de la ciudad Casa Natalicia de Lirio Azuayo, una muestra itinerante. Tenemos el gusto de poner a disposición de toda la ciudadanía una excelente muestra itinerante en esta su Casa Natalicia, que tiene como finalidad dar realce a la vida y obra de Miguel Fébrez Cordero, y resaltar al mismo tiempo la importancia de contar en los próximos meses con una muestra amplia y permanente que tenga de relieve las diferentes etapas de la vida del santo, como educador, académico, pero sobre todo como hombre de Dios, que no tuvo reparo en abandonar su posición social para ser parte de la iglesia y servir al pueblo de Dios con humildad y sencillez. Hoy para la municipalidad, sin duda, constituye un gran entusiasmo poder ser parte de esta entrega a la ciudad, una entrega simbólica de este espacio itinerante que se lo dedica a la memoria de un ilustre hijo de Cuenca, del santo hermano Miguel, que en estos días nos ha acompañado con su presencia física, pero que más allá de eso nos deja un legado, un legado que va a estar presente también en esta sala, donde vamos a compartir varias de sus publicaciones, donde va a estar la casulla de Paulo VI, que en 1977 celebró con esta vestimenta la Eucaristía en la que se generó la beatificación de nuestro santo. El museo instalado en el auditorio posee elementos que fueron del santo, como el libro de cartas, correspondencias por él escritas, algunas donaciones de ciudadanos cuencanos y quiteños, la Biblia personal en cinco tomos, las hormas de sus zapatos, entre otras piezas. Cuando los turistas vienen a la ciudad, requieren visitar este espacio y requieren también encontrar, sin duda, objetos que les permitan rememorar la imagen de un hombre tan importante, no solo por su vida, por su trabajo en lo religioso, sino también en lo literario y en lo cultural. Mi agradecimiento a todos quienes han hecho posible que hoy podamos tener la apertura de este importante espacio para la ciudad. Sus biógrafos cuentan que aquí, en esta casa, el niño Panchito, como le llamaban, tuvo ese primer encuentro con la Virgen, ese encuentro que marcó su vida. Aquí invocó desde pequeño a Dios y recibió los cuidados y el buen ejemplo cristiano de sus padres. Por eso, no dudamos en reconocer que esta es una casa santa, un lugar de santidad y encuentro con Dios. Estas mismas paredes hoy acogen sus reliquias, sus recuerdos para ser visitados y venerados. Las reliquias del Santo Hermano Miguel podrán ser visitadas durante dos meses. Las reliquias del Santo Hermano Miguel podrán ser visitadas durante dos meses.